Enciéndanse las nuevas luces del viejo avarieté Ya no volverán ni la gordilla ni el turco a cantar Hoy no es ayer, pero lo mismo buscamos el placer De oír a los cantantes, que manga de farsantes Que hacen al mundo desaparecer, no es el flor Enciudigar a la edad eterna como el sol O en la de acné Que espera un día cantar como Gardel Hola que tal, bienvenidos, estamos nuevamente aquí en Butaca 1 Desde Somos Rosario, presentando este programa Las obras de teatro de Rosario Y el 30 de noviembre es la gran fecha Todavía falta, pero nos vamos acercando cada vez más A esa fecha donde en aquella esquina del Teatro de la Comedia Se van a celebrar los premios La Gordillo Y allí estaremos en su interior con la pantalla gigante Y donde se verán reflejados todos los nominados Nominados que salen de este programa De todas las obras que estamos presentando aquí A través de MATIR, el Movimiento de Apoyo al Teatro Independiente de Rosario Y bueno, saldrán las nominaciones Y todo es un camino que estamos transitando Realmente en el cual nos sentimos muy contentos De poder hacerlo Acompañado de todos nuestros actores queridos Colegas, gente incluso con la que yo he trabajado En teatro muchísimas veces Y la verdad que para mí es un placer Estamos haciendo Butaca 1 Como siempre presentamos dos obras La primera tiene que ver con el cabaret Algo que se ha transformado prácticamente En un género en sí mismo En aquellos años 30, 40, 50 Y que se ha ido transformando Y ha ido generando nuevos géneros Nuevos estilos Nuevas figuras de la música De la actuación Y lo vamos a contar con esta historia Porque esto que van a ver ustedes ahora Esta obra que vamos a presentar Es un recorrido a través de la historia del cabaret Mira Presentamos al estilo cabaret De Vanessa Morán Díaz Un recorrido glamoroso Lujoso y entretenido Por los principales cabarets del mundo París, Chicago, Cuba y Argentina Desde finales del siglo XIX Hasta mediados del siglo XX Pasando por el mítico cancan El charleston, el tango Y hasta los ritmos caribeños Actúan Vanessa Morán Díaz Gastón Legaristi Vanessa Montes Dañera Ferrero Maida Daji Carolina Provenza Y Matías Silva Con la dirección de Vanessa Morán Díaz Se puede ver los sábados 21 horas En Club Fossi De calle Falucho 270 Bis Y están aquí En Butaca U Muchas gracias Claudio Bueno, hoy tenemos en el living de Butaca 1 Al amigo Gastón Legaristi ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo ha venido? Gracias Gracias, linda presentación Muchas gracias Bueno Muy bueno El gusto es nuestro de tenerte Y bueno La verdad que lo hemos ido a ver unas cuantas veces Al estilo cabaret ¿Qué nos querés contar sobre esto? Bueno, un poco lo que decía Claudio Que es este recorrido Que hace Vanessa Morán Díaz Sobre el cabaret Y un poco en Rosario Tratar de sacar esa mística Que es solamente una cuestión prostibularia Sino mostrar toda la belleza Que tenían los cabarets del mundo Que eran lugares donde imponían la moda Totalmente Donde se juntaban los artistas Se juntaba la gente Los trabajadores Los intelectuales Y queremos mostrar eso La belleza Exacto No nos ocupamos tanto De lo que pudo haber sido El cabaret en Alemania Sino que apuntamos más a París O lo que en algún momento Estaba prohibido Digamos así Y hoy podemos decir Que prácticamente es para toda la familia El espectáculo sí Si bien nos costó mucho Imaginate en Rosario Hablar de cabarera Claro He tenido gente Tocándome la puerta A cuatro de la mañana Ajá Dos días enteras Totalmente Sí Yo he visto muchos chicos Inclusive Uno entra allí Es un mundo aparte Todas las mesitas Con los veladores La ambientación La luz Y Vanessa tiene una Recargo mucho a ella Aparte de ser la directora Es la dueña de Club Fossi Es la que genera ese espacio Y es todo un complemento Es la obra Y es Club Fossi Totalmente Club Fossi te da esa cosa rara Decir Entré a otro espacio Sí, sí Aparte la gente va a desgustar Alguna pizza Un taco Un trago Sí, sí Tenemos todo simple Porque nuestro fuerte Siempre va a ser el teatro El teatro No la gastronomía El teatro Y tu relación con los musicales Viene de tiempo atrás Hace unos 20 años Con el señor Hacíamos Drácula Claudio Bueno Hay cosas que no se pueden contar Pero está lindo decirlo Pero era lindo Verlos hacer Drácula Los dos Sí Pero la verdad Claudio tenemos que decir Que uno como actor joven No le daba mucha importancia A los musicales ¿No? Acá en Rosario Si a los musicales Siempre le era como un género menor Ahora cuando uno descubrió Drácula Sí Yo me enamoré del musical Descubrílo Claro Fue un antes y un después Totalmente Totalmente Sí, me acompañó toda la vez Y lo sigue siendo ¿Quién es el encargado así O la encargada Del vestuario La escenografía Porque hay Vanessa Vanessa diseñó los vestuarios Ella es No, no Es una creadora Porque el vestuario Es costoso Es muy interesante Imagínate Cada vez que ella me plantea Que viene un cuadro nuevo O ahora con un nuevo espectáculo Que estamos ensayando Yo ya veo los números Y ya me Claro Me agarra como un... Algo Bueno, me empiezo a sentir mal Claro, sí Pero vale la pena Vale la pena Vale la pena invertir Uno como actor Tiene que invertir en uno mismo Totalmente Tiene que ser su productor Claro Eso lo... Esa es una gimnasia Que es bueno que muchos La aprendamos ¿No es cierto? En el interior sobre todo ¿No? Totalmente Claro Siempre estamos esperando A mí me pasó muchos años Como actor de Rosario Esperar Que un productor Venga y te diga Vamos a hacer esta obra No existe eso Muchachos, no pasa nunca Claro Sí, sí, sí No, pero... Tenemos que aprender A producirnos nosotros A creer en nosotros Tal cual Y de esa manera El público responde Si no invertimos en nosotros En nuestros espectáculos No podemos pretender Que el público invierta Totalmente Tu actuación Increíble Maneja el público Varios personajes hace ¿Eh? Varios personajes Por eso Vanessa me explota bastante Se han encontrado Los dos Justos Sí Sí, porque no es fácil Encontrar Hay muchos actores Pero pocos creadores O sea, no es fácil No es fácil Por eso yo valoro mucho Ese espacio Y valoro mucho a ella Porque Uno como actor Fantasía un montón de cosas Vos decís Bueno, puedo hacer esto Puedo hacer lo otro Pero ¿Cómo lo haces? No, Vanessa es una artista Realmente impresionante Cómo canta La presencia escénica Cómo se desarrolla O sea, es maravilloso Sí, no, ella tiene Una presencia escénica Bárbara Es una pisada muy fuerte Sí Vamos a decir Dónde está Club Fossi Club Fossi está En Falucho 270 Bix Que esto es Velesarfil al 400 A una cuadra del Alto Rosario Vengan a descubrir Un lugar bello Es maravilloso Es un hermoso lugar Que se disfruta Y yo ya lo he disfrutado Varias veces Le costó Sí, qué bien Ciénale la puerta No lo dejen entrar Bueno, gracias por venir Todo, gracias a ustedes Gracias, gracias El aplauso para ustedes Que están haciendo Y ahora con Roberto ¿Quién se sentará En la butaca número uno? Espérenos Hola, la Tiempo de viajar Empresa de turismo Viajes nacionales E internacionales Consultas Teléfono 341-643-9414 Tiempo de viajar Ganache Pleasure Abre su segundo local De chocolates y vinos Los mejores chocolates Elaborados en distintos lugares Del país Y cuidadosamente seleccionados Están aquí en Rosario Para vos Ganache Pleasure Sigue creciendo Con la mejor calidad Para que puedas conocer El verdadero chocolate Te esperamos En 3 de febrero 1225 Centro de cirugía plástica Oroño Doctor Orlando D'Alpino Y centro de estética Oroño Encontranos En Boulevard Oroño 718 Teléfonos 445-1100 Y 445-1300 Leggy Bike Tienda de bicicletas Contamos con la línea Más completa En repuestos Y accesorios Y a los mejores precios Trae tu bicicleta A Leggy Bike Y te la reparamos Armamos bicis Fixies personalizadas Leggy Bike Encontranos en Avenida Provincias Unidas 1642 Pegadito Al puente Al puente a la autopista Rosario Córdoba Hola que tal Y desde mi butaca 1 Y me toca Hablar de Al estilo cabaret Uno de los mejores Espectáculos Del teatro local Que vi El año pasado En el 2021 Y lo recomiendo Expresamente Les puedo asegurar Que es un espectáculo Que no tiene nada Que envidiarles A los espectáculos Musicales Que vienen de Buenos Aires En teatro Y tampoco A los números musicales Que se realizan En los principales Cabaret del mundo Durante una hora y media Se hace todo Un recorrido Glamoroso Lujoso Entretenido Y hasta didáctico De los principales Cabaret del mundo Ya sean de París Chicago Cuba Y Argentina Estupendos Todos los bailarines Una coreografía Excelente Vestuario Lujosísimo Extraordinarios Cantantes Y también Excelente El trabajo De edición De imágenes De archivo Sobre la historia Del cabaret Hay música En el aire Con Ramiro Tejada Te llevo Bajo mi piel Te siento Muy dentro del corazón Tan cerca de mí Que ya soy parte de ti Te llevo Bajo mi piel Yo trato Yo trato Y sin conseguir Borrar esa dulce obsesión Que hoy siente mi ser por ti No sé para qué resistir Este amor que nació sin querer Te llevo Te llevo Bajo mi piel Y es que pienso en ti Nada más Que no sé Si podré evitar Este amor Que invade las horas De mi soledad Que me haga sentir Como un tonto Que quiso jugar Te suplico Mi bien Sálvame De este mal Quiero ser tu realidad Y no volveré El tiempo atrás Si tan solo al pensar En perderte Yo digo Está bien No sé ya vivir Pues te llevo Bajo mi piel Bajo mi piel Bajo mi piel Bajo mi piel Y es que pienso en ti Nada más Que no sé Si podré evitar Este amor Que invade las horas De mi soledad Que me haga sentir Como un tonto Que quiso jugar Te suplico Mi bien Sálvame De este mal Quiero ser tu realidad Y no volver el tiempo atrás Si tan solo al pensar En perderte Yo digo Está bien No sé ya vivir Te llevo Bajo mi piel Si te llevo Bajo mi piel Ustedes Ustedes Nosotros Ramiro Tejada Y sus canciones Doctor Rodolfo 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 del Pino Cirugía plástica Santiago Santiago 1.354 440 1.755 Dr. Rodolfo del Pino Royal Cell De Guille de Toma Todo para su celular Accesorios Repuestos Servicio técnico Ventas Por mayor y menor Estamos en pedidos Ya Visítanos en Mendoza 1457 O en Mitre 1163 Royal Cell Estamos conectados Ganache Preciar Abre su segundo local De chocolates y vinos Los mejores chocolates Elaborados En distintos lugares Del país Y cuidadosamente seleccionados Están aquí en Rosario Para vos Ganache Preciar Sigue creciendo Con la mejor calidad Para que puedas conocer El verdadero chocolate Te esperamos En 3 de febrero 1225 Sergio ¿Cómo andás? Vos sabés que puse Césped sintético En la terraza Los chicos Estás enloquecido Sí, pero ¿y los perros No te van a hacer pi Y esas cosas? No, es completamente Lavable A las mascotas Les encanta Y lo podés comprar En Rosmader Piso Sí Y te hacen el mejor Precio del mercado Ellos son importadores directos ¿Y lo colocan ellos también? Si querés Te la colocan ¡Ah, mirá que bien! Mirá Así le caso a Sergio Andá Rosmader Pisos Porcelanatos Césped sintético Pisos vinílicos Calidad garantizada Avenida Francia 2151 Pedí presupuestos Al 156 743 626 Rosmader La concurrencia espera Sonrisas por afuera Y la próxima obra Realmente es Una nueva experiencia Podríamos decir En teatro Un personaje que va surgiendo Función Tras función Que se va fundiendo De alguna manera Con el público Algo que vale la pena ver Te lo presento así Presentamos Princesa Nazi De Giacometo Y Muñoz Woodward Se llama Iván Leman Hace poco cumplió 40 años Tiene un mellizo Marcos Esto no lo sabe Iván Tampoco Marcos Pero uno lo siente Más que el otro Este último Podría referirse a Iván Que desde siempre Desde que puede argumentar Con imágenes Y sonidos Su infancia Y adolescencia Primera Fue rechazado Impresionado Casi hasta la confusión Como en un paisaje De encanto único Él Alguien Con un pasado Lleno de abusos mentales Con contagios De y por Una imaginación Que luego Como legado Como estirpe rígida Y disciplinada Hace de ese alguien Él mismo Su nombre Y apellido Con la actuación De Alexis Muñoz Woodward Y la dirección De Leonel Giacometo Se puede ver Los sábados De julio Y agosto En el centro De estudios teatrales CET Calle San Juan 842 Y están aquí En Butaca 1 Gracias Claudio Bueno Hoy tenemos En el living De Butaca 1 Alexis Muñoz Y Leonel Giacometo Que gusto Tenerlos Bienvenido Muchas gracias Muchas gracias Princesa Nassi Bueno Como surge Esta obra A que se debe Ese título ¿No? Princesa Nassi Es un título Que yo ya tenía Que quería usar En alguna obra Y a través Del encuentro Con El reencuentro Con Alexis Este En el Año pasado El año pasado Pero nosotros Estábamos peleados Y después Nos volvimos a hablar Ah bueno Que es un actor Que trabaja Y que trabajamos juntos Desde el 2007 Y durante Muchos años Hicimos obras Otros años no Y cuando nos cruzábamos Nos saludábamos Y otras veces no Este El año pasado Nos saludamos Y volvimos a trabajar Y a través Del encuentro De la posibilidad De hacer un Unipersonal Unipersonal Que En el cual Compartimos la idea Que Nos aburren Que hacerlos Es aburrido Que Uno se aburre fácil Con el tema De la cuarta pared O no La cuarta pared Si este espectáculo Es para bar Si este espectáculo Es para teatro Y después Esta cosa De adentro Del Hacer teatro El actor Solo En el camarín Esperando Que se haga La función Todo eso A mi Me pone Histérico Y trabajar Con ese aburrimiento Hasta donde Podemos dar los dos Sobre la idea Que yo tenía De que una obra Se llame Princesa Nazi Entonces empezamos A relacionar Yo trabajo Con el nazismo Con el peronismo En obras que escribo Y Alexis Es un ferviente Admirador de la historia Entonces empezamos A hablar Sobre que Que podría llegar A ser Princesa Nazi Claro Y después Bueno Obviamente No apareció Nada en concreto Del peronismo Y nazismo Si en primeras Improvisaciones Y eso Pero De algún modo Como que el título También se fue Acomodando O encajando En lo que En eso otro Que fue apareciendo Que quizás No tiene que ver Directamente Con esos temas Que él aborda Siempre muy seguido En sus obras Pero que Y lograron Combatir ese Posible aburrimiento Si Muchísimo Muchísimo Porque fuimos Trabajando con esto Que también Aparece en los Unipersonales Que son Todos los vericuetos Que un actor hace Para hacer de varios Ganando tiempo Con cambiarse De vestores Sin que la cosa Se corte Dentro de una historia Que los enmarque Y no cambiando De personaje Como se hace Generalmente Los unipersonales Acá Manteniendo un ritmo Es como que Hay una historia Lineal Pero que sin embargo O sea Está interpretada Solamente por mí Y que son Justamente Tres personajes Eso es lo que te iba a preguntar Justamente Y hay escenas En las cuales hay Dos que interactúan En simultáneo Por así decir Jugamos con el tema De la luz Justamente Porque si no Sería imposible Claro Tendría que haber Un holograma Totalmente Totalmente Entonces Bueno todo un desafío Realmente Y nos gustaba jugar con eso Claro O sea Esos juegos que también Uno hace O cuando ves teatro No te la creo Una relación sexual De dos Cómo la hacemos Para que se note Y aparte no tenemos Asistentes No tenemos nada No hay nadie Ahí atrás Cómo se nota Un diálogo de dos Donde en lo que escuchamos Nos suena en el mismo lado Y se nota que el actor Lo está haciendo Todos esos juegos Que llevan muchísimo tiempo Esos trucos Sí Que los fuimos descubriendo Que los fuimos descubriendo Y nos fue gustando Eso es lo que no nos fue aburriendo Claro Y sorprender al público Es maravilloso Es que nos íbamos sorprendiendo A nosotros también Eso pasaba En los ensayos O improvisaciones Al principio más que nada Que aparecían estas propuestas Que por ahí O yo o él Íbamos tirando Los dos Está escrita por los dos Los dos son dramaturgos En ese sentido Claro Está armada Y porque se fue escribiendo Sobre la marcha Claro Claro Porque cuando Está esta unión De poder trabajar Con alguien Que aparte domina La actuación Y domina cierto criterio De cómo armar Lo que está actuando Se facilita un montón Y aparte nos conocemos Porque también El tema está Que los dos Tenemos gustos distintos Con respecto a las poéticas De teatro Que se yo Y lo pudimos compartir O sea Hay una cuestión Con lo viscoso En la obra Que tiene que ver Con lo líquido Y con lo frontal De ciertos cuerpos Que le gusta Alexis Que a mí no me gustaba Pero siempre se fue congeniando eso Muchas gracias Muchas gracias por venir ¿Recordamos qué día está? Sí, por favor Estamos los sábados A las 21 horas En el Centro de Estudios Teatrales San Juan 842 Perfecto Bueno, dura 50 minutos La obra también Ese es el tema Que los unipersonales Tienen que ser cortos Sí Claro Totalmente Totalmente Bueno, pero con buen ritmo Con esta experiencia Claro Con esta nueva experiencia Un desnudo extraño Un desnudo extraño Extraño Ya vas a ver Ya vas a ver Un desnudo extraño Bueno, ya hemos visto varios Pero Te logramos vencer al final Lo hizo solito Bueno, muchas gracias Gracias por venir Yo me voy ahora con Roberto La butaca 1 está ocupada ¿Quién será? Ya volvemos Leggy Bike Tienda de bicicletas Contamos con la línea más completa En repuestos y accesorios Y a los mejores precios Trae tu bicicleta a Leggy Bike Y te la reparamos Armamos bicis fixi personalizadas Leggy Bike Encontranos en Avenida Provincias Unidas 1642 Pegadicto Al puente a la autopista Rosario Córdoba Centro de cirugía plástica Oroño Doctor Orlando del Pino Y Centro de estética Oroño Encontranos en Boulevard Oroño 718 Teléfonos 445.100 Y 445.300 ¡Oh, la la! Tiempo de viajar Empresas de turismo Viajes nacionales e internacionales Consultas Teléfono 341 643 9414 Tiempo de viajar Ros Mader Pisos Porcelanatos Setpe sintético Pisos vinílicos Calidad garantizada Avenida Francia 2151 Pedir presupuestos Al 156 743 743 626 Ros Mader Idel Instituto de Locución Rosario Santa Fe República Argentina Princesa Princesa Nazi Es ante todo Una obra impactante No creo que haya espectadores Que puedan permanecer Indiferentes Ante la propuesta Es una obra Sólida Potente Fuerte No solamente Por el contenido En sí Que es durísimo Sino también Por la forma En la que Está narrada Desde un primer momento Juegan muchísimo Con lo iluminico Con lo sonoro Con lo que no se ve Y bueno De hecho Casi toda la obra Transcurre en la penumbra Con un par de sectores Del escenario Más iluminados Y bueno Es una estética Sumamente Atrayente Y me parece Que lo mejor De todo esto Es que No es que la decisión Sea puramente ornamental Sino que se busca Que esa poética Dialogue O coincida Con el contenido A la vez Que se está narrando Bueno Y Alexis A la vez Aprovecha Las posibilidades Que le brindan La penumbra Para bueno Potenciar sus personajes Hacerlos interactuar Y bueno Hace un trabajo maravilloso En toda Toda la obra Así que bueno Les recomiendo Princesa Nací Porque está buenísimo Llegamos al final De otro Butaca 1 Donde aquí Bueno Estoy con Ana Provenzano Con quien seguimos Viendo constantemente Teatro de Rosario Porque estamos Haciendo las Pre-nominaciones Por supuesto Todavía Queda mucho por ver Y no No piensen Que van a ser nominados Los que elija Ana o yo O sea Se van a confeccionar Planillas Que van a llegar A toda una gran cantidad De actores Que son veedores De teatro Exactamente Y esas nominaciones De allí va a salir El ganador Que se va a conocer En la fiesta En la gran fiesta Del 30 de noviembre En el Teatro de la Comedia Exacto A la que Me imagino Que ya se estarán preparando Y falta un tiempito todavía Pero estamos ahí Con todas las expectativas Bueno Tenemos libros Sí, 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 sí Yo quiero recordarle A todos aquellos Amantes del teatro Estudiantes O público En general Que quiera saber Sobre el teatro independiente Que están a la venta Yo les voy a nombrar Los libros No me quiero olvidar Ninguno Perdonen Por eso miro Uno es El de historias Del teatro de Rosario De Clidetelo El puente negro Sobre la nieve de Islandia De Armando Durá Que hace poco Está a la venta Crónica De una utopía teatral De Omar Tiberte Y Oscar Moreno Teatro Memoria Y utopía De Walter Operto Y este libro Que es del Centro Dramático Del Litoral De José Mosset Y Omar Tiberte O sea Todos estos libros Están a la venta Para aquellos estudiantes O simplemente amantes Del teatro Que lo quieran adquirir Para seguir Vivenciando El teatro Desde los autores Que tenemos No solamente Grandes actores Directores Tenemos dramaturgos Tenemos grandes escritores Sobre la historia del teatro Que es parte de la historia De nuestra cultura Sin lugar a dudas Si porque todos Se preguntarían ¿Dónde podemos recurrir? ¿A qué biblioteca? Bueno Estos libros existen Están Bien Y están para todos Seguimos haciendo difusión No solamente en Butaca 1 Sino también En Radio Horizonte Sí señor Estamos en FM Horizonte Los viernes De 13 a 15 Con el programa Preservación Donde está el macro De Matir Bien Con la conducción De Quique Serafía Perfecto Bueno Hasta aquí llegamos Ana Nos vamos a volver a encontrar El próximo viernes Si Dios quiere 23.30 Sábado 19 horas Con mucho más Butaca 1 Gracias Y hasta la próxima Hasta el viernes Poema de Acné Que espera un día Cantar como Galvez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!